Top 10 del Miss International Queen Comenzamos con Colombia, obviamente, Colombia la dio toda, me gustó porque su parte favorita para mí fue el tras de baño Me gustó su actitud, tenía mucha fuerza y estaba muy feliz porque la gente la estaba apoyando bastante Y ese vestido como que no me mató del todo, pero siento que ese vuelo le da como un poquito de choco, como que funcionaba Ahora la ecuatoriana, la única mujer trans negra del certamen Me gustó su altura, me gustó su cabello, me gustó ese porte de reina así afro que tiene Y fue la única que se vistió de amarillo, pero tuvo unas dificultades en su discurso, pero pues yo creo que la puede dar Ahora seguimos con Japón Japón tiene una belleza como muy niña, siento que su estatura le ayudaba un montón para su pasarela Y me gustaba porque tenía mucha fuerza, daba una vuelta toda espectacular, mirenla, mirenla Tras y pelo mi amor Es que esa asiática está guapa y me gustó ese vestido y el detalle que tiene en el ombligo Y siento que las plumas se ven bien, es un vestido con plumas espectaculares Seguimos con mi amar, su rostro, su cabello, el volumen de su cabello, el movimiento que le da Se ve tan orgánico que no se ve tan pesado, así como unas extensiones baratas, se ven finas Porque la marica se ve fina con ese vestido Me gustó, ella es una de mis favoritas la verdad Muñeca, muñeca Ahora seguimos con Perú A mi Perú me sorprendió mucho La marica, dice que doctora Inteligentísima Esta pasarela muy limpia Y me gustó porque su discurso lo dio en inglés y fue muy acertada Y su vestido es una propuesta diferente con esas flores Me gustó, en general me gustó Tiene Ángel la reina Ahora vamos con Filipinas La Filipina obviamente es que es una de las favoritas Súper altísima, tiene una pasarela espectacular Siento que tiene un porte de reina digna Ella es digna de ganar, vamos a ver Vamos a ver, pero todavía faltan más candidatas Y me gustó mucho este vestido verde Con ese toque aquí en la cabeza Siento que le da un toque especial a ella esta reina Y creo que puede ganar de pronto Ahora vamos con Puerto Rico La puertorriqueña yo siento que tiene No siento, no, tiene una belleza natural Tiene unas sencillas, tiene un porte y una elegancia Y me gusta porque ella es una mujer trans Que ha estado en el top 10 de Miss Universe Puerto Rico Y yo sé que le ha costado mucho pasar en esos lugares Se sintió espectacular Ahora vamos con ¿Quién sigue? Sigue Tailand La tailandesa siento que tiene show Que tiene drama, que tiene belleza Y me gustó porque tenía que darla toda Porque está en su país Y obviamente ya no se puede opacar La tiene que dar toda El vestido siento que ese corte que tiene De la cintura a la cadera Como que no funciona mucho Pero pues elegante se ve Ahora vamos con mi favorita Que de Estados Unidos Estados Unidos es filipina Pero en su infancia se fue para Estados Unidos Me gusta mucho su cabello Su belleza, su sonrisa, su pasarela Sinceramente mis Estados Unidos es mi favorita Siento que va a dar la toda para tener la corona Su actitud y su ángel Creo que es lo que más cautiva de ella Y su discurso en inglés fue increíble Y miren ese pelero Mírenlo, mírenlo, mírenlo El vestido un poquito oscuro Pero yo creo que puede dar sorpresas para la coronación Vamos a ver La coronación es a las 8 de la mañana aquí en Colombia Y miren a ella Definitivamente ella es mi favorita Ya ustedes lo saben Y miren la sorpresa de todas La Vietnam, mi amor Vietnam Esa pasarela, esa actitud, esa cara de niña Marica, una polla Es una polla ¿Cuántos años tendrá? No sé Pero esas trans de esos países asiáticos Como que me sorprenden Mi amor Yo quedo como nueva Y ponle cuidado a ese vestido que hoy tiene Pero el vestido Fue el mejor premiado de la noche Si no estoy mal Por la miselegancia No sé cómo se dice Pero es el mejor vestido de todos Le faltó un poquito Como que el vestido Aquí cabello suelto Porque ese recogido Como que no funcionó Pero bueno Para mí, mi favorita también Pero pues ahí voy Les cuento Que mi favorita son Estados Unidos Philippines Y Colombia Vamos a ver quién gana Ustedes quién creen A ver, cuéntenos